bueno fijaos qué maravilla aquí podéis ver dos larvas de micromus de crisopaparda en esta hoja de pimiento pues alimentándose de pulgón bueno yo es uno de mis sabéis que es de mis insertos favoritos sinceramente es de los nuevos auxiliares que tengo aquí en la finca y bueno se me han instalado bastante bien haciendo sueltas hace dos años pues todavía veo la presencia de estos y su eficacia pues como podéis ver comiendo pulgón una maravilla auxiliar